Yo! What's up? Ja ja ja! Y aquí están de esta lista, de hecho, Balmain, saludos a ti, me señaló el hecho de que no teníamos su nombre allí, pero no dimos cuenta de que ahí estaba. Y pues ahí está. Pero bueno, teniéndose en cuenta, obviamente la gente en general fueron como alrededor de 50 personas, pero la segunda oportunidad hicieron que fue de 182 en total. Así que dependiendo de lo que salga aquí, recordemos que tendríamos 2 ganadores. Intentamos hacer 3 si llegamos a la cantidad de 1000 seguidores, desgraciadamente no fue el caso. No fue el caso, así que quedamos con solamente 2 ganadores, ya que estamos en 871 seguidores. Pero bueno, una vez con ello, vamos a tirar la ruleta y a ver... Recordemos, solamente tenemos 2 ganadores, así que veamos que viene pasando. Basado en lo que hizo el chat, dijo que tirábamos 1 y el quien ganara fuese el ganador, ¿no? Saben. Dicen que directamente el ganador, para que no hayan falsas esperanzas, como dice Varma, y que no me metan por estar como dice Evan o Varma, por ejemplo. O por ejemplo, Craig también lo dicen, que lo haga directamente. Así que recuerden, solamente hay 2 tiros y esos 2 tiros son cada ganador. Suerte a todos. Dios, 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 mucha, mucha ruleta. Y el ganador, primer ganador se trata de... ¿Sebas? ¿Esteban? ¿César? ¡Uuuu! ¡César Álvarez! Ese es el primer ganador que tenemos. Vamos a ver si César Álvarez está en directo, si no tenemos que contactarnos mediante otra cosa. Viendo que en directo no está César, tenemos que seguir con el segundo ganador. Vamos a quitarlo. Y lamento la epilepsia, así que lo voy a anunciar cuando se acabe la segunda árboleta. ¿Y el segundo ganador se trata de quién? Dios, epilepsia. Jejeje. Jejeje. Ok. Nicolás, Christian, Dipsy, BTX. Eh... Brian? Ok. Brian ha ganado. No sé por qué, carajos, siento que la reta quedó en el mismo lugar o no. Jejeje. O es por factor de que básicamente muchos nombres se repiten doblemente por la segunda oportunidad. Ok, vamos a ver si están en directo. Muchas felicidades a los ganadores que fue César y Brian. Ya lo que hicimos en directo me pude contactar un poquito con Brian, así que simplemente me queda con César. Así que si César me estás viendo este video, por favor pon en los comentarios para poderme contactar un poco más directo contigo, sabes? Y con esto nos despedimos y nos vemos a la otra. Adiós y chao chao. César. Chau! Chau!